Y esta mañana en el escenario internacional, la nota sin duda, pues es la detención de Julian Assange, el fundador de Wikileaks. El creador de esta organización de información internacional, Julian Assange, fue arrestado este jueves en la embajada de Ecuador en Londres, luego de que el presidente Lenin Moreno le retirara su condición de asilo político. La policía del Reino Unido ingresó a las instalaciones del edificio consular y detuvo a Julian Assange, quien residía ahí desde el año 2012, para evitar la extradición a Suecia por un caso de agresión sexual que ya se ha retirado. Assange fue puesto bajo custodia en una comisaría del centro de Londres, donde va a permanecer antes de ser presentado ante el tribunal de primera instancia en Westminster, luego de que se hagan los trámites correspondientes. El servicio de la policía metropolitana tenía el deber de hacer la detención una vez que el gobierno de Ecuador le retiró el asilo político. Ha dicho el presidente ecuatoriano Lenin Moreno que recibió la promesa del gobierno de Reino Unido de que Julian Assange no sería extraditado a algún país donde pudiera enfrentar la pena de muerte. Esta es la noticia internacional de esta mañana.